Kimberly Taveras, la ex ministra de la juventud, una de las primeras funcionarias en renunciar o la renunciaron en este gobierno de Luis Abinader. ¿Hay una foto de Kimberly? Póngela ahí, mirad qué linda está Kimberly, está bella. Kimberly Taveras dice que alguien del PRM tendrá que caer porque el pueblo lo está pidiendo. Ay, ¿a quién es que Kimberly le desea tan buenos deseos? Que alguien del PRM tiene que caer porque el pueblo lo está pidiendo. Sin palabras, que diga ella, ¿quién es que tiene que caer? Porque ella es la que tiene su sentimiento, bello. Ay, que solamente no es el lío. Ay, no, Kimberly, dilo tú. ¿Alguien tiene que caer? Dito el nombre. Yo no sé nada de eso, linda, porque alguien lo está pidiendo. Bueno, pídanlo. Problema de ellos. La que tengo hacía una bombita, que me gustó bello. Marino Zapete, que tenía esa boca como un mouse, hablando y voceando. Y que el gobierno esto, y que el huye 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 al otro. Hace unos días que Marino Zapete ni vira, ni trilla, ni grita, ni truena. Calladito. Pero salió por ahí un descarreto con una pensión a nombre de Dorca, Dorca Quesada Félix. Miren ahí esa belleza, la esposa de Marino Zapete, quien fue, ¿cómo que se llama esto? Quien fue pensionada por el gobierno de Luis Abinader, mediante decreto 81-23 del 26 de febrero del año 2023. Nada más y nada menos que con 190 mil pesos. Marino Zapete, muy habilidoso. Parece que le dieron, vamos a ver, vamos a darte algo. No, a mí no me metan ahí, me meten a Dorca. Ahí está Dorca, cobrando 190 mil pesos. Está la foto ahí del descarreto que dice, se conoce el beneficio de una pensión especial del Estado Dominicano por un monto de 190 mil pesos dominicanos mensuales, mírenlo ahí, que no lo está diciendo Angelita, mensuales. Ese es de la policía, Carlito. Adorca Quesada Félix, titular de la cédula tal, 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 entre otros, y dice, en caso de que la beneficiaria no se encuentre disfrutando de una pensión del Estado, se podrá optar por la que mejor le convenga. Ay, óyeme yo. El artículo se dispone que el pago de toda pensión otorgada del Poder Ejecutivo con cargo a fondos y pensiones y jubilaciones de la Ley de Presupuesto General, miren, la ISACE de la Nación, tenga efectividad a partir de la fecha de beneficiario, formalice la solicitud de inclusión en la nómina de jubilados y pensionados. Así es que, ahí está el decreto, ahí está la orden del día 6, la Dirección General de Jubilaciones, o sea que a partir del día 6 de marzo, ya doña Dorca Quesada Félix, esposa de Marino Zapete, que ya dispone de 190 mil cañones de lo que nos cobran a nosotros, lo que estamos trabajando en la calle, y que no nos dan una botellita de agua, como dicen algunos que fueron senadores, que no le da, y una diputada que dijo también, Soraya, que no le da ni para una botellita de agua, porque son muchos los gastos, pero a eso sí, esa es otra que solamente tiene el mérito de ser esposa de Marino Zapete, 190 mil de Tururuce.